¡Muchas gracias! Gracias a ti, gracias a ti, porque aparte, pues nos traes una técnica padrísima, vienes con todo y bicicleta y con toda la actitud, ¿qué es lo que más se necesita, sí o no? Así es, vamos a trabajar un poquito de indoor cycling, que es nosotros lo que trabajamos en move. ¿De qué, perdona? Indoor cycling. ¡Ándale! Es un tipo de spinning, pero como con otra variación, un poquito más divertido, trabajamos todo el cuerpo, abdomen, brazos, pierna, y tenemos de hecho una parte de la clase donde solo hacemos pesas. Ah, ok. Entonces te voy a enseñar más o menos cómo es lo que tenemos que hacer arriba de ellas. Perfecto, sí. Primero tienes que acomodar bien tu bici, que esté a la altura del huesito de tu cadera, va, y usar unos tenis especiales, ¿vale? Pero esos nosotros te los prestamos. Tienes manera como de voltear así hacia la cámara con los tenis para poder ver que tienen como un pierrito ahí, como un ganchito, ahí que es con el que... Ahí lo estamos viendo precisamente, miren nada más, los tenis son especiales, sí, ahí le va. Gracias, gracias Mifer, ahora les voy a enseñar el mío, miren, miren nomás que me hicieron favor de prestarme porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí, ahí se ve, ahí se ve, miren, ahí se ve que tiene un ganchito. ¿Para qué es ese ganchito Mifer? Exactamente, para encliparnos, así le decimos en nuestra bici, porque tú como vamos con velocidades de menos a más, para no salirnos... Para no salirnos del foro. Exactamente. Entonces yo voy a subir primero y te voy a enseñar más o menos. A ver, Simón. Ahorita que nos pongan una canción, tiene que sonar aquí cuando te enclipas, ¿vale? Ah, o que te das cuenta de que lo hiciste bien. Hay posiciones tercera, segunda, primera y medio. Ándele, como en ballet. Exactamente. ¿Sí? Entonces siempre... Es que han venido mis amigos del ballet. Aquí hay una brilla de resistencia que yo te voy a ir indicando, dale dos vueltitas, depende de la velocidad. Ah, ok. ¿Sí? Y tienes que estar tu cadera arriba, tus pompas arriba del asiento. No puedes ir hacia el frente porque si no te lastimas un poquito. Ajá, te pegas, ok. Te pegas y te lastimas las rodillas. Entonces tienes que ir aquí, ¿va? A ver si nos sube un poquito la música para que... Así, ahorita le subimos. Fíjate bien. Aquí vamos a poner tres vueltitas, ¿va? Ajá. Siempre rodamos así. Apretamos súper bien el abdomen, ¿va? Aquí trabajamos todo. Entonces esta cancioncita vamos a ir rodándola. Y ahorita te voy a decir qué movimientos puedes hacer, ¿vale? Ok. Sigues aquí. Oye, pero lo haces tan fácil que pareciese... Pareciese fácil, ¿verdad? Ajá. Y bueno, puedes empezar con movimientos pequeños aquí. Siempre se calenta con una canción que no sea tan rápida. Ok, bien. ¿Va? O sea, ¿eso está bien o se la cambiamos? No, eso está súper bien. Está súper bien, ¿verdad? Bien. Después, tú siempre tienes que ir con la pierna derecha, marcándola. Yo voy con la izquierda porque estoy espejo a ti. Mis alumnos van enfrente de mí. Ajá. Entonces yo siempre marco con la izquierda. Oye, y esa es una pregunta. ¿Ya abrieron? Ya estamos, de hecho, en un lugar donde es abierto para que se sientan cómodos con nosotros rodando. Súper bien. Con todas las medidas y todo. Exactamente. Así que se pueden inscribir rápidamente a esta clase padrichima. Bueno, ya que hablas y haces ejercicio como si nada, ¿eh? ¿Qué te parece si de una vez nos das tus redes sociales o ahorita que ya me toca a mí? Sí, ahorita te las doy mejor. Bueno, te voy a mostrar. Vamos a tercera. Órale. Y puedes hacer de ahí variación tercera a segunda, abres los brazos o de tercera a medio. Puedes hacer un montón de movimientos, diagonales. O sea, no solamente estamos ejercitando las piernas y las pompis, Mipel. Es un ejercicio muy completo por lo que estoy viendo. Puedes, de hecho, hay una canción donde vas mucho más lento, que fortaleces mucho las piernas. Entonces ahora te toca a ti, ¿va? Ah, órale. Bueno, sí, me gusta. Así que vente. Me gusta. Bueno, ahí me vas guiando, ¿eh? ¿Va qué va? Me voy a enclipar primero el pie izquierdo. Yo te voy a ayudar. ¿Le empujo o qué hago? Ahí está. Ah, ¿ya estoy enclipado bien? Órale. Y después te voy a ir. Ay, mamita, estoy nervioso, señora bonita, ¿eh? Nunca me había subido a una bicicleta y menos con llantitas, ¿eh? Ahí está. ¿Sí, está bien? Entonces yo te voy a ir marcando, ¿vale? Árale. Acuérdate, cadena atrás, arriba del asiento. Ajá. Hasta atrás, ahí. ¿Arriba o para atrás? Ajá. Esa. Abdoven apretado, manos en tercera posición. Oye, bárbara de regil no da clases ahí en... Ajá, no. Ay, qué bueno. Eso, ahí vas derecha, así, sigue ahí. Izquierda, tú márcala con izquierda. Izquierda, izquierda, acuérdate, no pasa la prioridad de resistencia con tus rodillas. Ahí. Ahora tercera. Ajá. En tres, dos, uno y bajas. Oye, ¿qué beneficios tengo de hacer...? Ay, nanita, yo no sé cómo podías hablar y hacer ejercicio al mismo tiempo. Ay, ¿qué beneficios tengo de ir a una clase contigo, Vita? Cuéntamelo todo. Trabajas mucho abdomen, trabajas el cardio, que es como lo principal. Ajá. Y... Puedes descansar, si quieres. Ay, ¿puedo hacerlo más despacito? Es el chiste del indoor, que vamos... En principal es en un lugar cerrado, con luces, y es como más divertido, pero ahorita con la contingencia estamos en un lugar abierto. Ok, sí. Nuestras redes, estamos como arroba movemx. Ok. Y ahorita es nuestra dirección en la que estamos, es en Romano Picuti, 174, en la colonia Chapultepec Oriente. Ok, y si te llega un principiante como yo, que apenas me estoy inscribiendo a tu clase. No hay problema, vamos de poquito a poquito y sin presión, cada quien tiene su ritmo. Ay, qué bueno. O sea... Sí, pero... O sea, no tengo que seguir necesariamente el ritmo de la música. ¿Qué beneficios obtengo? Mira, depende de qué objetivos tengas. Hay personas que hacen hasta cuatro veces a la semana, o te echan dos claves al día, pero si solo quieres fortalecer, marcar abdomen, te recomiendo como tres veces a la semana o dos, para que vayas, exacto. Puedes hacer también segunda, aquí pon tus manitas en segunda. Ay. Y también puedes rodar. Cuando estamos rodando abajo, hay uno que se llama Ron, que vas a toda velocidad. Ajá. Y este, ese sí está más difícil, pero bueno, eso ya es poco a poco, te digo, cada quien tiene su ritmo. Sí los presiono, pero para que ustedes se pongan sus límites. Ay, eres encantadora, mi Fer. Qué bueno que viniste al programa a traernos salud, porque finalmente le hiciste salud, ¿cierto? Así es, espero que todos se animen para que vayan ahí a Mood, porque la verdad es que está súper divertido. Hay que cuidar los brazos para que no te vayas a lastimar. Órale. Va. Los brazos siempre van súper fuertes, siempre, 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 y la espalda recta, eso ahí, baja tercera, 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 espalda recta, con pisa atrás, en tercera, más velocidad. Bueno, es mi primera clase, señora bonita, téngame paciencia. Sí, poco a poco, de todos modos, ahí vamos a ir aprendiendo más o menos qué es lo que tenemos que hacer en la clase, y pues impresión, pero recuerda siempre cuidar tus rodillas, ahí cuidamos mucho nuestras rodillas porque las manejamos mucho, y vamos a una velocidad de veces más rápida. Ok. Entonces hay que estar siempre bien pendientes de nuestras posiciones, pero bueno, se van a divertir muchísimo, es bailar, a veces ponemos todo tipo de música. Qué chido. Sí, está muy divertida. ¿Te podemos proponer nuestras canciones favoritas y todo? Sí, claro, a veces ustedes me pueden decir, Fer, ponme esta canción en la clase porque me encanta, entonces, bueno, eso ya es lo que ustedes quieran, ya yo se los puedo. Ahí está, pues. Los consiento. Contáctelo, contáctelo a mi Fer López Ruiz, que se va a quedar con nosotros también, y más adelante vamos a seguir haciendo otro tipo de ejercicio, mi Fer. Bien, quédate con nosotros y quédese usted conmigo, señora bonita. Yo me voy en bicicleta a una pausa comercial, pero regresamos con más en su programa, ¡Giros Michoacán! ¡Eso! ¿Qué es? ¡Ay, en la cuatro! Así es, este mi Andy, muchas gracias. Estamos, mira, ya lo vio, sigue con nosotros nuestros amigos de Tempo Project MX, y en especial le damos la más cordial bienvenida a mi querido Sergio Flores Mendoza. Hola, ¿cómo están? Nuestro entrenador personal. Mira, señora bonita, yo normal le voy a decir algo, yo normal le voy a decir algo, y fíjese bien, fíjese bien, ¿dónde está? Acá, 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 fíjese bien, ahí le va. Más vale que le hagamos caso a este entrenador, porque mide como dos metros cuarenta, entonces, si no le damos caso, así nos va a ir. ¡Bienvenido, Michoacán! Gracias, Alex. ¡Eh, asustado! Gracias por estar aquí, ya tengo miedo, tengo miedo ahorita. ¿Qué técnica, además de la bicicleta, vamos a encontrar contigo en Tempo Project? Cuéntanos mucho. En Tempo Project realizamos entrenamiento funcional, son ejercicios que tratamos de simular nuestro día a día. Ok. Por ejemplo, desde cargar, empujar, jalar, sentarse, pararse, entonces simulamos diferentes tipos de actividades físicas ahí. Ok, ¿qué técnica es? Es crossfit, es funcional. Es entrenamiento funcional, me encanta. Y además, dividimos también, hacemos HIIT, que HIIT es como un tipo de especie de cardio. Ok. Y strength, strength es ejercicios con el propio, bueno, con peso extra, ¿vale? Ok, bueno, hace ratito mi Fer nos explicaba los beneficios de subirnos a la bicicleta, pero yo me imagino que un entrenamiento funcional también es muy completo. Claro que sí, se trata de trabajar todo el cuerpo, el mayor número de grupos musculares en nuestro entrenamiento. Y aparte, en este, trabajamos una hora completa, ¿va? Ándele. A diferencia de MUF, que trabajan 45 minutos, acá nos aventamos toda una hora. Ok, perfecto. Y pues ya queremos empezar la clase, pero antes cuéntanos tus redes sociales para que toda la gente se vaya inscribiendo a su clase favorita. Sí, en todas nuestras redes aparecemos como Tempro Project MX, ¿sale? Ahí nos puedes encontrar en Instagram. Ah, así como está en tu playera. Exactamente. Mira. Aquí está, ¿va? Órale. Entonces, ahí nos pueden encontrar y pedir cualquier información, con gusto de ahí se las tenemos. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Te ponemos música o qué hacemos? Vamos a poner musiquita para empezarnos a activar. Órale. Normalmente iniciamos con lubricación, articulaciones, pero como tenemos poco tiempo, vamos a empezar con un poquito más rápido. Órale. Órale. Entonces, vamos a empezar a elevar rodillas y abriendo. Eso es. Eso es, para empezar a activarnos. Antes de salir a la cancha, ¿bien? Eso. Eso. Ahora le vamos a agregar movimientos de brazos. Se saca y aplaudes abajo. Abajo. Abajo, eso es. Abajo. Eso. Abajo. No, así vienes descontando un guarura, ¿te? Ja, ja, ja. Sí. Eso. Bien. Empezamos con saltitos. Venga. Ok. Eso. Bien. Andele. Oye, y es una forma de agarrar energía para toda la semana, mi Checo. Para empezar el día está de lujo. ¿Sale? Andele. Agarra mucha energía. Inicias con todo tu día. Ay, no sé si me estás evitando caer. Ya me estoy quedando, creo que también se evita. Ahí está. Ahí está. Eso es. De ahí, piernas separadas. Vamos a caminar con las manos a posición de plancha. Ay, nanita. ¿Listo? A ver. Caminamos con las manos a posición de plancha. Vamos a rotar hacia un lado. Rotamos hacia el otro. Bajamos por completo. Regreso. Y vamos para atrás. Y repetimos. ¿Te late? Órale. Órale. Vámonos. Échale. Vamos a las manos. Eso es. Rota a un lado. Rota hacia el otro. Bajo por completo. Subo. Vámonos. A ese movimiento le vas a agregar uno más. ¿Sale? ¿Cómo cual? Vámonos. ¿Cómo cual? Vale. Vente. Roto. Roto. Abajo. Pier. Adelante. Regresas. Pie adelante. Regresas. Vámonos. Ándale, Alex. ¿Qué pasó ahí? Sí, así una hora de... ¿Sale? ¿Qué sigues? Entonces, vamos a hacer sentadillas, que es lo más fácil del mundo, ¿va? Sí, sí. Piernas separadas. Hancho de los hombros. Pompas bien atrás. Bajamos. Y extiendo bien arriba. Eso es. Vámonos. Eso es. Seguimos. Seguimos, Alex. Pero respira, si no te vas a ahogar. Bueno, no estoy respirando. Eso es. Sigo. Sigo. Y de ahí vamos a empezar a caminar otra vez con las manos. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Camino. Rotas. Regresas. Abajo. Pierna adelante. Cambias. Pierna adelante. Regresas. Eso. ¿Cómo vamos, Alex? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, todos, bien. ¿Pero seguimos? Sígueme, sígueme. Órale. Vamos a trabajar un poquito de abdomen. ¿Te late? Órale. Vámonos al piso. Dale. Vamos a hacer puras extensiones. Llevas tus manos aquí al frente. Elevas pies. Y jala. Eso. Échale. Eso es. Ay, manita. Sigo. Oye. Sigo. Venga. Ya nos podemos inscribir a tu clase. Vea. En Tempo Project. Ya, cuando gusten. Acuérdense, en nuestras redes, ahí podemos proporcionarles cualquier. Enfoquen a la instructora. Seguimos. Eso es. Nos acostamos. Sí, por favor. Algo más tranquilo. ¿Listo? Vamos a llevar las manos debajo de las pompas. Extiendes piernas. Pero puestate por completo. Eso es. Ahora sí. Jalas. Pecho. Y regresas. Jalas al pecho. Y regresamos. Venga, Alex. Se quedó muy lejos el pecho. Oye, pero hay que identificar, hay que decirle a nuestro público que a mí me está costando un poquito de trabajo porque es mi primera clase, ¿verdad? Exactamente. Hay que ir agarrando condición física. Exactamente. Normalmente trabajamos con tiempo. Esto hace que cada persona... ¿Ya me levanto o todavía me quedo aquí? Vente, vente, vente. Le dejamos un ratito al abdomen. Ok. Normalmente... ¿Por qué si está muy completo? Trabajamos con tiempo. Eso hace que tú, por ejemplo, que dices que nunca has hecho ejercicio, te la lleves súper tranqui en la clase. Ok. Tú te vas a tu ritmo. En cambio, también tenemos deportistas de alto rendimiento. Entonces, ellos les pueden meter todavía más. Ah, claro. Y hacen más repeticiones. Y todo es de acuerdo a lo que necesitan. Exactamente. Bien. Oye, ¿y con esa técnica sí puedo bajar de peso y todo? Obvio. Ahí está. Por ejemplo, nuestro programa de HIIT, que son intervalos de tiempo súper más rápidos. Ok. Con ese es muy recomendable para los que quieran bajar de peso. Ok. Enseñanos los últimos ejercicios de este bloque para quedarnos en casa y mientras vemos la tele lo seguimos haciendo. Perfecto. Bien. Vamos a esas sentadillas a agregarle salto. ¿Te late? Sentadillas con salto. ¿Listo? Bien. Tres, dos, uno. Venga, bajo, salto. Venga. Eso es. Ande, Llego. Sigo. ¿Qué tal lo estoy haciendo, mi chico? Bien. Bien. Las rodillas hacia afuera. Eso es. Vámonos. Sigo. Eso. Venga. Seguimos. Eso es. Dos más. Una. Dos. Y vamos hacia el frente. Al frente. Regresamos. Al frente. Regreso. Aprieta fuerte el abdomen. Eso. Seguimos. Dos. Sigo. Dos más. Uno. Dos. Y jumpy ya, como iniciamos. Vendele. Eso es. Eso. Tranqui. Y con esto nos vamos a una pausa. Muchas gracias por venir. De nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a mi Fer que nos acompañó hace rato. Recuerde inscribirse con mis amigos, los expertos Tempo Project MX. Y con esto nos vamos a una pausa. Ya se desmayó Alex Herrera. ¿Qué sucede? Por favor, primeros auxilios. ¿Dónde están los paramédicos? Que vengan los bomberos que se está quemando. Hola, yo soy Alex Herrera. Y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán. Y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo. Y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.